Me llama realmente la atención que esta modificación de la estructura del Gabinete Municipal surja a menos de 30 días de haber aprobado el presupuesto municipal, cuando en realidad para poderlo hacer de la manera correcta y responsable, debería haber estado, entiendo yo, antes de aprobar el presupuesto, antes de la finalización del periodo legislativo del año vencido. Entiendo esto porque si vemos la nueva conformación, surgen dos nuevas secretarías en este organigrama. Una de ellas es la jefatura del Gabinete, que no estaba, y la otra es la de planificación urbana, que obviamente van a tener sus secretarios y el personal necesario, como así los recursos para su funcionamiento. Y esto implica tener presupuesto. Y este presupuesto, obviamente, debería haber estado incorporado en el presupuesto que se aprobó por mayoría el mes de diciembre del año pasado.